En un rinconcito de Salamanca yace el barrio más antiguo de la ciudad, Nativitas, fundada en la primera mitad del siglo XVII. Su historia, su autenticidad y su gente hacen que este sitio sea único por su icónica parroquia, la tranquilidad de su jardín y su kiosco. Entre su jardín encontraremos la parroquia de Nuestra Señora de Nativitas, de corte primitivo. Los detalles arquitectónicos son sencillos pero majestuosos. Al interior del recinto religioso encontramos su altar mayor, de estilo neoclásico. A los alrededores del jardín las familias se continúan reuniendo para platicar y recordar aquellas vivencias que con el pasar de los años van recopilando. La inocencia de la niñez aún prevalece, que a través de sus juegos clásicos van forjando esas amistades que continuarán escribiéndose. Nativitas vive en el corazón de Salamanca.